Ver que desde ya pues ustedes se están pues pasándola súper bien. Saludando a los amigos del servicio público que andan por ahí y vamos a seguir haciendo más temas musicales para que sigan pagando. La gente de Tumbaón, la familia de Rodrigo. La gente de Tumbaón 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 Y la gente de Tumbaón Pero mi gente, sean bienvenidos, la fiesta apenas empieza Porque en Guatemala para el mundo el saborcito de fidale ¡Fuera! Vamos a ver la colita 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 Muchas gracias, qué alegría, qué bonito es los bailares Eso es lo que queremos, que juntos hagamos de esta noche Una noche inolvidable Queremos saludar a los amigos organizadores Al señor alcalde, a todo su consejo Muchas gracias por invitarnos Un honor para Fidel Funes Compartir con todos ustedes Dándole la bienvenida a los que están llegando Y tocándoles un poquito de todo al estilo de Fidel Funes Suena Mi mujer ya me está consumiendo Estoy acordado de mi sentimiento Como es que me están cayendo Como es que me están comiendo Pero no, pero no, pero no, pero no me escuchaba En la roma de mi palabra se quedó Soy un palo que cayó Porque mala suerte Y no, pero no, pero no me escuchaba Porque против Mi mujer ya me está cayendo Decide comer con el que mis sentimientos Con el que me está cayendo Con el que me está comiendo Pero no, pero no lo he escuchado En la tumba mi palabra se quedó Oye, palo, que cayó Por mi mala suerte Me dejó queriendo la tato ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Me dejó queriendo la tato ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Quiero llorar, no tengo lágrimas Ay, mi mujer se ha vuelto un comeje Quiero llorar, no tengo lágrimas Ay, mi mujer se ha vuelto un comeje Quiero llorar, no tengo nada Tengo la vida destrozada Ya no tengo alegría Ya no me queda nada Nada, nada Ya no me queda nada Me destruye el corazón También me destruye el alma Me alegrago y así He perdido hasta la calma Nada, nada Ya no me queda nada Me siento desamparado Ahora yo estoy en la calle Solo me quedé tomado De mi amigo el tecladista Y toda mi gente linda Con la mano arriba Venga, la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y en tus manos Hielo. ¡Venga, mamá arriba! ¡Muchísimas gracias! los aplausos de gente muchas gracias más de la música que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes y ahora con dedicación especial a mis amigos del tumbador san marco bienvenidos y aquí les va a un color querido le canto mi inspiración es un lugar pequeñito pero grande de corazón y un lindo paisaje lleva el aroma del café por eso yo canto alegre a mi lindo tumbador me intenta mi lindo tumbador y le canto de corazón y se me intenta enseñar en emoción al oír también inspiración el lindo sabor el fin del fútbol a un pueblo muy querido le canto mi inspiración es un lugar pequeñito pero grande de corazón es un lindo paisaje lleva el aroma del café por eso yo canto alegre a mi lindo tumbador si no le canto mi lindo tumbador y le canto con todo el corazón todos los habitantes se llenan de emoción al oír también inspiración las clavozbras las clavozbras las clavozbras las clavozbras para que puedan hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!